Es una cita universal, 195 países reunidos, más de 70 millones de visitantes, el evento más grande de la historia. Y Colombia, su gente, sus regiones, sus ciudades y las inmensas oportunidades que ofrece, estarán allí. Expo Shanghai 2010, la mejor vitrina comercial y cultural para que el mundo descubra Colombia a través de su corazón. Sea parte de este reto. Me pide cita un día un alcalde para decir que el consejo de su municipio ha resuelto ir a Expo Shanghai. Le dije alcalde, bienvenido, lo invito a almorzar. Vino a Bogotá y me dijo, hemos estimado que el costo de nosotros tener un día el pabellón para nuestro municipio vale tanta plata. Y le dije, sí, alcalde, más o menos eso es acertado. Me dice, pues, el consejo ha resuelto eso. Siendo un municipio tan pequeño, le dije, mire, alcalde, yo prefiero ir a su municipio, conocer su municipio y ver qué proyectos tiene. Porque me parece que si no le corresponde y no tiene proyectos, pues no podemos ir a ese reto. Salí a las 5 de la mañana de Bogotá, llegué a su municipio a las 9 de la mañana, entro al pueblo y voladores, o sea, como visita oficial. Me tenía el alcalde en la alcaldía, toda la gente que trabajaba en el municipio, debidamente uniformada, todos los concejales en el consejo. Bueno, y empiezo yo a hablar con este alcalde, no les he dicho el nombre para darles un poco de inquietud. Y luego me dice, doctor, vamos al primer proyecto, y esto quedó en la Casa de la Cultura. Y llegué a la Casa de la Cultura, y el primer proyecto es un parque temático, arqueológico, que él quiere poner, y dispone de 140 hectáreas para el parque temático. Imagínese. ¡Qué maravilla, alcalde! ¿Qué es esto? Dice, no lo he desarrollado todavía, pero este es mi primer proyecto. Segundo proyecto, vamos al hospital, es un hospital de segundo grado, y me dice, el gerente me dice, yo no quiero que usted nos regale nada, porque nosotros alguito de plata tenemos, pero sí nos gustaría que en Expo Shanghai los chinos vieran a nuestro municipio y nos dieron un equipo de rayos X, no para nosotros, sino un equipo de rayos X para todos los municipios aledaños. Quieno maravilloso. Este, este alcalde es el alcalde del Guamo, Tolima. Del Guamo, Tolima, imagínese. Inmediatamente entramos al tercer proyecto, y me tiene a todos los artesanos de la chamba, que están al lado, todos debidamente listos a mostrarme cómo se hacen las artesanías. Y va a estar el Guamo allá, por supuesto. El Guamo, Tolima, va a estar presente. No. Sus artesanías van a estar presentes. Todos los artesanos están presentes. Fue tal la reacción. Esto es del Guamo, Tolima, ¿verdad? Esto es de los artesanos allá. Todo es del Guamo, Tolima. Qué cosa tan divina. Fue tal la reacción que inmediatamente el gobernador del Tolima llama, dice, dígale a los señores del Guamo que no se preocupen, yo pago la mitad de la ida de Dios. Ay, no, se me pararon los pelos y todo. Esa es la historia. De verdad. Pero no solamente el Guamo, es que me tenía al lado el alcalde de Saldaña. Sí. Y me dice, entonces nosotros vamos todos juntos. Ay, no. Qué bueno. Pero les voy a contar la historia que sí me emocionó. En un momento dado, al final me dice, yo no tengo sino muy poca plata, lógicamente, para el viaje a Shanghái. Sí. Y yo cedo mi pasaje para que uno de los artesanos vaya y presente el proyecto. Qué bueno. Lágrimas. Ese es el nuevo, esa es la nueva Colombia. Sí. Esto es el Guamo, Tolima presentándose en Shanghái, China, en la Expo Universal. Eso hay que compartirlo y hay que aplaudirlo. Y hay que aplaudirlo. Y vean. Y de eso, y de eso estábamos hablando al principio y es, esa palabra que utilizamos hoy es la berraquera que tenemos los colombianos para hacer en nuestros sueños realidades. Gracias por compartir nuestra historia. Está bien. Pues hombre, Gustavo y Laura, de verdad, qué placer tenerlos aquí, qué placer que podamos hacer parte nosotros también de Expo Shanghái, que tengamos la oportunidad a través del canal RCN y de como en casa, de participar y esta es la casa de ustedes. Muchas gracias. Esperamos verlo entonces en la casa nuestra, pero en Shanghái. También para ustedes, para que se lo lleven para Shanghái. Gracias. Cuando vayan a estar allá y no se les olvide ese aroma. Vemos las imágenes de Expo Shanghái. Vamos a ver. Mírelas, ahí están. Vamos a ver. Vean. Es una cita universal. 195 países reunidos. Más de 70 millones de visitantes. El evento más grande de la historia. Y Colombia, su gente, sus regiones, sus ciudades y las inmensas oportunidades que ofrece, estarán allí. Expo Shanghái 2010. La mejor vitrina comercial y cultural para que el mundo descubra Colombia a través de su corazón. Sea parte de este reto.